Bienvenidos a GCN en Español, esta vez desde Alemania, desde el Eurobike 2019. Vamos a buscar algunas cosas novedosas para poder mostrarles, seguramente encontraremos porque esto es grandísimo. Vamos a ver qué encontramos. Casi me pierdo acá con todas las cosas que tiene la gente de Swift. Bueno, tienen un par de novedades. Por ejemplo, están innovando en cuanto a rutas y recorridos, en sus ya tradicionales rutas han agregado algunos tramos más. También están trabajando mucho más junto con la UCI, por lo cual pueden acceder a recorridos de las carreras. Como por ejemplo, ahora van a lanzar el 9 de septiembre el recorrido del Mundial, por lo cual todos podremos probar ya lo que va a ser el Mundial para este año. Así que bueno, habrá que subirse el rodillo, entrenar un poquito, así estamos preparados para el Mundial, ¿no? Muchas veces estamos buscando un plato para nuestra bicicleta, pero quizás de una medida especial o que sea compatible para nuestras palancas, porque ya que el original no lo podemos conseguir. Esta es una marca que se llama Zoom, una empresa de Taiwán que lleva 30 años en el mercado y produce platos, piñones y otros productos que son compatibles con otras marcas. Pero lo que más nos llamó la atención es esto. Ya sabemos que se usan los platos grandes, pero creo que con este se han pasado un poquito. Es un plato de 70 dientes. Hoy en día vemos que muchos profesionales llevan los manillares de contrarreloj personalizados a la medida del brazo. Y aquí, Luke, es lo que ha hecho. Ha hecho unos manillares que son exactamente casi igual que el que es personalizado, pero tiene muchas formas de regularlo. Como pueden ver, queda totalmente apoyando todo el brazo. Se puede regular. Empecemos por el ángulo. Se puede regular el ángulo en que queremos el manillar, más arriba o más abajo. También podemos regular el largo por aquí debajo y regulamos el largo. Y también podemos regular el ángulo donde queremos la mano, para que nos quede perfectamente acoplado con todo el manillar. Este manillar lo fabrican en tres modelos. Este que se puede adaptar a cualquier potencia, o sea, este lo podemos adaptar en cualquier bicicleta. Después tienen el modelo que es específico para la bici Luke de contrarreloj. Y después tienen uno de pista. Esta realmente es algo bastante innovador, ya que lo hemos visto muchas veces en los profesionales, pero eso es una cosa personalizada. Esto realmente tiene un regule que nos permite usarlo a cualquiera de nosotros. Y estará a la venta aproximadamente en un mes o un mes y medio. Y del manillar vamos a pasar a otra cosa nueva que tiene la gente de Luke. Que son los pedales Geo Blade Carbon, pero estos son con rodamientos de cerámica y además tienen el eje en titanio. Por lo cual pesan 95 gramos cada pedal. O sea, son unos 190 gramos solamente el par de pedales. Es realmente unos pedales muy, muy ligeros. Tienen unas cuantas novedades, como por ejemplo, bueno, el eje en titanio. Y acá podemos ver la forma que tiene el pedal. Y nos han dicho que esto es para que cuando hagamos fuerza con la cala, no se mueva para ninguno de los lados. Está perfectamente centrada. Este fue el modelo que lanzaron en septiembre. Anteriormente habían lanzado el de cerámica, pero ahora sacaron el modelo con el eje de titanio. Y aquí tenemos los pedales que hicieron personalizados para Roman Bardet, que ganó la montaña en el Tour de Francia. Y estos están firmados por él. Ya no es el secreto de que todas las marcas están buscando hacer sus materiales lo más aerodinámicos posible. Por eso, hoy estamos aquí con la gente de DEDA, que han diseñado un nuevo manillar y potencia, donde se pueden integrar todos los cables dentro del cuadro. Se trata del modelo Vinci, y que si lo vemos al revés, es DNA, y en español sería ADN. Pasamos a la potencia. La potencia es de aluminio, de 190 gramos de peso. Y, en este caso, los cables irían por dentro del manillar, luego entrarían por esta parte de la potencia. Y después irían por la parte frontal del cuadro. El manillar es de carbono, pesa 205 gramos, y tiene las dos opciones. Tanto meter todos los cables por dentro y de ahí a la potencia, o si no, tiene la opción de sacarlos por aquí y llevarlos a los frenos tradicionales. Y es un manillar que con la potencia tiene un peso total de 395 gramos. Nada mal. Bueno, como pueden ver, estamos teniendo bastante trabajo, ¿no? Y esto es solo una de las partes que hay aquí en Eurobike. Esto es grandísimo. Ahora quiero saber qué le parecieron estas novedades que hemos encontrado hasta el momento. Vamos a seguir buscando, irán saliendo más vídeos. Pero bueno, pueden dejarme en los comentarios qué les parece esto que hemos conseguido hasta ahora. Si les gustó el vídeo, denle un like. Y no olviden de suscribirse acá en el globo. ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias!